¿Quieres crear tu propio hosting? Con nuestro curso completo de Estia CP, aprenderás desde cero. ¿Sabes qué es Estia CP? Es una poderosa herramienta de panel de control de hosting, gratuita y fácil de usar. ¿Por qué aprender Estia CP? Porque te da el control total de tu propio servidor, para administrar usuarios, correos, dominios y mucho más. En este curso, aprenderás desde la instalación de Estia CP hasta la configuración de un servidor completo. Explora nuestro temario. Instalación paso a paso, gestión de usuarios y correos, configuración de firewall, backups, monitoreo, DNS, hosting y mucho más. Este curso es ideal para administradores de sistemas, entusiastas de servidores o cualquier persona que quiera crear su propio hosting. Con nuestro curso, obtendrás control total sobre tus servidores y un soporte constante para dominar Estia CP. Tendrás acceso inmediato y de por vida, para que puedas aprender a tu ritmo. Regístrate hoy mismo y comienza a dominar Estia CP. Lleva tu proyecto al siguiente nivel. Inscríbete ahora y aprovecha esta oportunidad. Tu propio hosting está a solo un clic de distancia.